Buenos días, soy la doctora Nogueras y hoy me gustaría comentaros un tratamiento ideal para reafirmar y para dar más sostén a los tejidos faciales. Se trata de los hilos Silhouette Soft. Los hilos Silhouette Soft tienen dos características principales. La primera de ellas es que tiene unos conos que son bidireccionales, están en distintas direcciones y van a proporcionar sobre todo una mayor tracción y una mayor tensión de los tejidos que queramos reponer, que queramos reposicionar. Están formados por un material que es ácido poliláctico. Este ácido poliláctico lo que va a hacer es estimular la regeneración del colágeno de toda la piel que hay alrededor del hilo. Además es 100% biodegradable, lo que quiere decir que nuestro propio organismo de manera natural lo va a reabsorber a partir del año, lo cual tiene una duración de un año, un año y varios meses. ¿A qué pacientes y en qué zonas podemos poner los hilos Silhouette Soft? Los podemos utilizar para elevar la colita de la ceja, podemos mejorar el surco nasogeniano reposicionando el pómulo o podemos quizás subir un poquito la bolsita de Joule mejorando las líneas de marionetas, que son un ejemplo también de envejecimiento facial. También podemos reafirmar el cuello y redefinir el ángulo de la mandíbula. Es un tratamiento cómodo, es un tratamiento rápido, ponemos un poquito de anestesia local para hacer que la molestia sea la menos posible y el paciente se puede incorporar de manera inmediata a su vida diaria. Les esperamos en nuestro canal de YouTube, donde pueden suscribirse para mantenerse al día de todos nuestros tratamientos y todas nuestras ofertas. Y como ya saben, les esperamos aquí en LeClinix para atender todas vuestras dudas. Un saludo.